En el marco de la celebración de sus 100 años de vida, el Instituto Higgins de Rancagua realizó su tradicional cara artística, actividad a la que estuvo invitada la Intendenta Morín Contreras y otras autoridades regionales. En la oportunidad, los presentes disfrutaron del ballet de París a Buenos Aires, espectáculo de baile que deleitó a los invitados y coronó la jornada. Para mí es una satisfacción nuevamente acompañar en esta segunda o tercera oportunidad al Instituto Higgins en su celebración de los 100 años. Sabemos que el Instituto ha sido un ícono de desarrollo en nuestra comuna de Rancagua y lo importante es relevar la historia en torno a la educación, en torno a la preocupación de tener personas que se desarrollen tanto en lo vocacional, en lo académico, pero también en lo moral. Estos buenos ciudadanos, estos buenos cristianos, son los que necesitamos para tener una sociedad más justa, una sociedad que esté preocupada por el otro. Y eso es lo que me insta hoy a acompañarles nuevamente en esta celebración de los 100 años del Instituto Higgins. La importancia que tiene esta gala es que el proyecto educativo marista es un proyecto muy amplio que abarca todos los ámbitos del quehacer del ser humano. Y es así como ya promediando el año del centenario hemos tenido actividades de todos los diversos ámbitos de nuestro quehacer y este que tenía que transformarse en uno de los eventos grandes porque representaba lo más importante de la cultura. Hemos tenido la corrida familiar con más de 4.000 personas en el área del deporte, hemos tenido actividades religiosas, eucaristías muy bonitas, encuentros sociales, un congreso educacional. Y esta actividad de hoy, en la cual agradecemos la presencia de todos los invitados, partiendo de la población intendenta como principal autoridad regional, hermanos maristas, etc., tenía que transformarse, como digo, en el evento más relevante de uno de los aspectos fundamentales del proyecto educativo marista como es la cultura. En la ocasión se entregó la medalla centenario a exalumnos y a personas vinculadas a la comunidad marista. Entre ellos destacaron Iván Arenas, más conocido como el profesor Rosa, Bobby Richard y los hermanos Zungatica, quienes fueron representados por familiares. Me llama la atención que a esta altura de mi vida, en donde hice un cambio radical de la parte educativa después de 24 años, y hoy día tomé un área que es sin censura, yo dije, qué extraño que me llamen, cómo vas a premiarme por el hecho de que yo haya sido acá al colegio. Por lo tanto, lo primero que me causó fue sorpresa. En segunda instancia, he grabado, muy motivado de que haya un reconocimiento para quienes, de alguna manera, como te dije anteriormente, hemos lucido así una ampolletita chiquitita y que somos parte del colegio y que Instituto Higgins de la época de la Dove, digo yo, de la época, no es la época esta, en donde ni siquiera existían los celulares. Entonces, de repente, hoy día tú te encuentras con una juventud que lo tiene todo, y yo decía, y pensar que nosotros no lo teníamos. Entonces, que ellos mismos me llamen y me digan, mira, marcaste un paso, hiciste algo, qué rico que sean de este colegio, y por algo te vamos a premiar y me dan esta... Yo me la llevo con mucho orgullo. Una jornada de magia y alegría, donde la danza coronó los 100 años de uno de los colegios más emblemáticos de la región de O'Higgins.